Este espacio es recurrido por personas mayores, escritores, poetas, pensadores y aficionados del café. Se encuentra en el centro de la capital chepaneca y se conoce como Café Avenida. Este lugar es un lugar emblemático, muy simbólico para los tuzlecos que gustamos de tomarnos una buena taza de café y platicar diversos temas de índole político, social, familiar, hasta temas culinarios. Y se vuelve una charla muy armoniosa, se vuelve una plática muy enriquecedora. Se dice que en este lugar era poco común ver a mujeres. En la actualidad aseguraron que en este lugar llegan personas de todas las edades y géneros. Y con el tiempo se ha convertido en un referente de los libres pensadores. Aquí vienen gente de todas las edades, la mayoría son caballeros, pero a veces también vienen damas a compartir un café, un cappuccino, un café americano, un café express, y con temas relevantes y actuales. A veces nos dicen que aquí componemos el mundo y lo desbaratamos y lo volvemos a componer. Este espacio ha visto nacer a grandes personalidades de diferentes ámbitos. Fue fundado en la planta baja del conocido como Tela Avenida en la década de los 70 en Tuxle Gutiérrez. Este lugar fue fundado allá por los finales de la década de los 70, principio de los 80 por don Jorge Garrido Martínez. Posteriormente ya se volvió muy tradicional. Aquí hemos visto desfilar a mucha gente política, a muchos candidatos, a muchos gobernadores del estado de Chiapas. Aquí sí hemos platicado con ellos. Y creo que la intención, el objetivo principal de este lugar fue precisamente de reunirnos para platicar tópicos relacionados a la vida cotidiana de los chiapanecos. Este lugar es famoso por el dolor que impregna la calle y que ha sobrevivido en el tiempo debido a su fama y constante clientela. Se encuentra ubicado sobre la avenida principal de la capital chiapaneca. Se encuentra ubicado en la avenida central, entre primera y segunda poniente, a un costado de lo que fue la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez, lo que hoy es la casa del museo de Tuxla. La gente joven pudiera asistir acá también a tomarse no solamente un buen café, sino aportar también parte de sus conocimientos, parte de la cultura sobre todo, parte del conocimiento global que aquí nos une. Para Alerta Chiapas, Erick Chanomi.